muy buena gente que tal estáis bueno hoy voy a traer mi primera mi preset en verdad serán van a ser dos van a ser uno al principio del juego para el principio del juego y uno un poquito más avanzado el primero es lo puedes conseguir fácilmente ya en dos estrellas y el siguiente pues ya requiere tres estrellas y en el siguiente aunque solo sea una estrella más para ese set ya me hace la pena mejorarlo y subirlo a niveles máximos de armadura el primer set como lo estáis viendo ahora es este de aquí es un poco poco feo sobre todo gorro un poquito un poquito feo pero bueno lo importante no es eso lo importante es lo que nos da y lo que nos da es bueno el primero comentaros un pequeño inciso es las armas yo recomendaría al principio del juego que cualquier alma que uséis de cualquier cualquier alma que uséis básicamente que tenga algo extra sea un extra de ataque de veneno parálisis en sueño o lo que sea lo que tengáis por ahí un arma que esté en condición siempre van a ser un poquito más flojas de daño pero siempre va a tener él pues el plus de paralizar de envenenar de sueño o lo que queráis lo que más guste yo tengo de ésta que paraliza tienen buen ataque y encima tiene paraliza tienen un valor afilado pero bueno pero en general es un arma bastante bastante decente pero vamos al lío empezamos con el casco de la gombie que éste nos da ojo crítico la cota de baggy que nos da un punto de ataque los brazos de de kamura que nos da heroicidad los la faja de izuchi que nos da ojo crítico las grebas de baggy que nos da un punto de ataque tengo el petalazo maligno este es el que queráis vosotros y el talismán amuleto el de principiante que supuestamente creo que este lo tenemos todo el mundo que nos da al principio del juego vale todo este set nos da al final tres puntos de ojo crítico un punto dos puntos de ataque erosidad y corre paredes corre paredes nos lo da el amuleto que tiene un punto de ojo crítico y un punto de corre paredes que es lo que menos nos interesa pero bueno ahí está todo esto y ahora vamos a explicar qué hace cada cosa el ojo crítico tenemos tres puntos así que nos da un 15% de afinidad la afinidad lo que hace es que podamos hacer golpes críticos golpes un poquito más fuerte de lo normal luego la fuerza nos aumenta la fuerza base de todas las armas más un 6 puntos más 6 puntos que no está nada más la velocidad lo que hace es aumentar el poder de ataque y la defensa cuando tu salud baja del 35% o menos cuando tienes estabilidad en la barra de de vida hay una línea que te dice cuando se activa y cuando no y lo corre paredes pues lo que tenemos un cuando salió cuando corremos por la pared pues tenemos un 25 por ciento de gasto de menos de resistencia en mientras corremos no 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 es gran cosa pero bueno es un más a más total de todo esto nos da 60 puntos de defensa que está bastante bien pero porque yo tengo equipo ya mejorado tengo el casco a nivel 4 las al cota nivel 4 y las grebas a nivel 4 los demás a tengo a nivel 1 pero yo recomendaría si quieres subir en el nivel 2 estrellas si quieres subir alguna armadura subir sólo la faja y las grebas porque porque en la siguiente armadura que voy a enseñar estas dos piezas van a ser las mismas que con la armadura que voy a enseñar ahora así que cambiaremos estas tres piezas y estas dos son las que vamos a usar igual entonces estas dos si que la podéis subir tranquilamente yo la subiré poco a poco y ahora voy a enseñar el cambio que vamos a hacer al a este set nos vamos a poner este casco este casco y estos guantes los guantes de barrot que nos da un punto de ataque cota de barrot que nos da un punto y un aumento defensivo y los guantes de yagui que nos da un punto de ataque más el ojo crítico más el ataque vale todo esto todo esto nos da un ataque a nivel 4 que lo que hace el ataque nivel 4 es que tenemos un 5% de ya tenemos un bonus adicional de más 7 de ataque y luego un 5% al ataque total o sea que nos sube bastante el ataque no está nada mal luego tenemos ojo crítico a nivel 2 hemos reducido un nivel pero bueno es mejor tener ataque básico que ojo crítico ahora en el juego en el principio del juego es mejor así como no lo bajamos a nivel 2 tenemos un 10% aumento defensivo tenemos más 5 de defensa que no está mal se agradece y luego tenemos en el corre paredes que está es igual que nos da en el amuleto entonces todo esto tenemos de defensa 98 y se puede mejorar bastante estos dos si lo tengo el nivel máximo para cada pieza de 26 puntos y estas dos las tengo a nivel 1 o sea la podemos mejorar los cinco niveles y las y las grabas de baggy la puedo mejorar un nivel mes un nivel más así que dentro que cabe vamos a tener bastante defensa recomendaría gastar esferas en este set si la verdad es un set ofensivo creo que para el principio del juego es lo mejor no creo que me haga la pena ir a ser defensivos porque la verdad el juego las cosas como son difícil difícil no es que sea me ha matado una vez en todo el juego en todas las horas que llevo y llevo unas cuantas una cuenta bastante así que de momento difícil difícil no no es por eso no voy a traer ningún set diferente de rango bajo ofensivo bueno también me faltan estrellas me falta no me equivoco si nivel rango bajo es hasta el nivel 4 me parece de 4 a 7 días nivel alto y de 7 para arriba ya es g si no me equivoco bueno no sé si subiré más esto no de momento estoy completando todas las misiones del juego estoy yendo a mi ritmo como veis aquí tengo todas las misiones hechas aquí también tengo todas las misiones hechas y este pues bueno me falta sólo esta y consigo también las tres tengo ya la misión urgente como veis aquí así que bueno no sé si subiera un set diferente pero creo que para empezar el juego que se puede conseguir muy fácil porque en la aldea estas misiones son muy fáciles y rápidas y te puedes ir directamente a hacer baggies que hace gran baggie y hacer la combi y tenéis el primer set bastante fácil para conseguirlo el primer set que he enseñado en el canal en el vídeo así que bueno no me enrollo más espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que un like un comentario un compartir se agradece muchísimo si no estás suscrito al canal también te invito a que lo hagas ya que me ayuda muchísimo así llegamos a esos mil suscriptores estoy deseando ya y nada tenéis en la descripción dos formas para ayudar al canal si os apetece así que bueno me despido nos vemos en el siguiente vídeo